Hola amigos que tal, hoy les comparto 15 películas cristianas religiosas o que tienen que ver con la fe y las puedes encontrar en Netflix, puede que algunas de estas cintas no las hayas visto aún, así que quédate hasta el final del video, también puedes dejar tus sugerencias en los comentarios, aclaro que el 10 del título es por temas de alcance. Puesto número 15, me enamoré de una chica cristiana, película de romance del 2013, un antiguo narcotroficante se enamora de una mujer muy religiosa, pero su pasado criminal pone en peligro su relación. Ven conmigo a la iglesia, encontrarás una buena mujer. Ella es Vanessa. Miles, ¿eres tú ese hombre? Oye, ¿qué tiene de malo ir a la iglesia? Porque Dios no quiere a alguien como yo en su iglesia, ¿ok? Me enamoré de una chica cristiana. Puesto número 14, el Mesías, película de 2016, la historia de Jesucristo a la edad de 7 años cuando él y su familia salen de Egipto para regresar a Nazaret, contada desde su perspectiva de niño, la historia sigue a un pequeño Jesús mientras descubre su destino divino. ¿Qué le diremos a nuestro pequeño? ¿Cómo le explicaremos quién es Dios a su propio hijo? Hay rumores de un niño nacido en Belén. Ya sabes qué hacer. ¡Avelante! Padre que estás en los cielos, guíame en este camino. Niño. No es solo un niño. Puesto número 13, Come Sunday, película de drama del 2018. El internacionalmente reconocido pastor Carlton Pearson arriesga la vida de su familia y su futuro cuando cuestiona la doctrina de la iglesia y es acusado de ser un hereje. Puesto número 12, Tan distinto como yo, película de drama del 2017. La vida de Débora, una mujer muy religiosa que lucha contra el cáncer, cambia por completo cuando conoce a un vagabundo. Marcado por un pasado tortuoso mientras participa en un voluntariado social, Débora cree que el mendigo puede salvar su matrimonio. Puesto número 11, El cielo sí existe, película de drama familiar. Un niño pequeño asegura que visitó el paraíso durante una experiencia cercana a la muerte y les cuenta a sus asombrados padres cosas que pasaron antes de que él naciera. Mi hijo vio cosas que no sé cómo explicar. Una experiencia cercana a la muerte. Y los vi a ti y a mamá. ¿Le está pasando algo a Colton? ¿Por qué? Quiero creerle. Pero todo lo que dice es imposible. Fuiste al cielo. ¿Y cómo es? Es hermoso. A mí la respuesta es sí. No están solos. Puesto número 10, Difícil de romper, película del 2009. Dave Johnson y su esposa aparentan tenerlo todo, pero ella ha ignorado sus necesidades mientras intenta triunfar en el negocio de los bienes raíces. El matrimonio debilitado de la pareja enfrenta una gran prueba cuando Clarice sufre un accidente automovilístico que le provoca una terrible lesión en una pierna. If you stopped spending so much time with those boys, you wouldn't be having this argument right now. If you're off the shoulder, Dave is going to end up just like you. What I do with my son, it's my business. We'll give your son an opportunity. If you're going to lose, you got to go over there and snatch him. You'd make an excellent daddy someday. Not easy. Puesto número 9, La cabaña, basado en el libro del mismo nombre. Después de sufrir una tragedia familiar, Mac Phillips cae en una profunda depresión que le lleva a cuestionar todas sus creencias. Sumido en una crisis de fe, recibe una etnimática carta donde un misterioso personaje le cita en una cabaña abandonada, en lo más profundo de los bosques de Oregon. A pesar de sus dudas, Mac viaja a la cabaña donde se encontrará con alguien inesperado. Debo hacer algo. Sabes que no es buena idea. Es una locura. Es todo lo que tengo. Mackenzie Allen Phillips. Había estado esperándote. ¿Dónde estabas cuando te necesité? Nunca te dejé, nunca dejé a Missy. ¿Puedes hacerlo? No puedo. No puedes hacerlo solo. ¿Sabes que te creo? Puesto número 8, Woolam, basada en hechos reales. En Alabama de 1973, los jugadores de un equipo de fútbol americano de una escuela secundaria logran superar el ambiente de racismo y el odio que impera en su localidad, gracias a un mensaje de amor y esperanza que los une. Puesto número 7, enfrentando temores. Una de las películas clásicas cristianas. En sus seis años como entrenador de fútbol americano en institutos, Grant Taylor nunca ha llevado a sus águilas hacia la victoria. Enfrentando a una crisis aparentemente insuperable, tanto como profesional y personal, la idea de renunciar nunca le ha resultado más tentadora. Solo después de que un inesperado visitante le desafíe a confiar en el poder de la fe, descubrirá la fuerza para perseverar y ganar. Este programa se está hundiendo. Ya no puedo. Estás cansado, es fácil ser líder teniendo fuerza. Ahora debes que... Puesto número 6, desafío sobre olas, película del 2011 basadas en hechos reales. La adolescente, Bethany Hamilton, tiene un talento natural para el surfeo y ve cómo cambia su vida para siempre tras perder un brazo por el ataque de un tiburón. Impulsada por el amor de sus padres, Bethany rechaza darse por vencida y planea regresar a la competencia. Al ver la devastación en Tailandia debido al tsunami del 2004, Bethany descubre un propósito en su vida, transformar las vidas de otras personas. ¿Cómo es posible que este sea el plan de Dios para mí? Yo no sé por qué a veces nos pasan cosas terribles. No va a ser fácil. No necesito que sea fácil, necesito que sea posible. Y si tienes fe, todo es posible. Todo. Puesto número 5, Dios no está muerto. Una película sorpresa para mí que se estrenó en 2014, donde vemos a Josh después de que se niega a renegarle su fe, el estudiante cristiano debe probar la existencia de Dios o su profesor de filosofía lo reprobará. Soy el profesor Radisson. Están en clase de introducción a la filosofía. En ese papel que les acabo de dar, tres palabras. Dios está muerto. Para mí, Dios no está muerto. Y no quiero que nadie deje de creer en él solo porque este profesor así lo piensa. ¡Esta es una pregunta simple, profesor! ¿Por qué odia a Dios? Dios no está muerto. Puesto número 4, Milagros del Cielo. Kevin y Christy son un matrimonio que descubre que su hija Ana de 10 años padece de una enfermedad incurable, pero ellos no se rinden y buscan una posible cura. El proceso se agrava cuando Ana sufre un accidente. La película cuenta con la participación de Jennifer Garner y Eugenio Derbez. Puesto número 3, Manos Milagrosas. Inspirado por su madre a nunca rendirse, el originario de Detroit, Ben Carson, se sobrepone a su pobreza y prejuicios y se convierte en un neurocirujano. Basada en una historia real y protagonizada por Cuba Gooding Jr. ¿Sabes qué es? Es otro mundo, Benjamin. Mamá, quiero ser doctor. Señor, debes quitar esta furia de mi interior. Por favor, por favor. ¿Por qué decidió convertirse en neurocirujano? El cerebro es un milagro, pero aún así hay muchas cosas que no se pueden explicar aquí. Puesto número 2, A Prueba de Fuego. Una de las películas cristianas más taquilleras y conocidas. Un bombero y su esposa a punto de divorciarse participan en un programa basado en la fe como último recurso para salvar su matrimonio. Estoy corriendo hacia un edificio para salvar gente que ni conoces, pero dejarás que tu matrimonio completo se queme. Debe estar llorando con sus amigas, dejándome como un criminal. Puedo verlas llorando ahí, abrazándose todas en bola. Quiero que pospongas el divorcio por 40 días. Cada día asumo un nuevo concepto en mi forma de tratarla. Mi consejo es que lo hagas a lo grande. No puedes amarla porque no puedes dar lo que no tienes. Debes rogarle a Dios que te enseñe a ser un buen esposo. ¡Capitán, salga de la casa! ¡El techo se va a derrumbar! Puesto número 1. Hasta el último hombre. Con una de las mejores actuaciones de Andrew Garfield, donde da vida a Desmond II, quien debido a que se le prohibía su fe, combatió en la Segunda Guerra Mundial sin portar un arma. No disparó ni una bala, pero salvó a 75 personas de la muerte en la batalla de la isla de Okinawa. Gracias a su coraje, pasó de ser el objeto de las burlas de sus compañeros a reconocérsele su enorme valía con la entrega de la medalla de honor del Congreso, otorgada por primera vez a un objetor de conciencia. Soldado 2, usted es libre de ir al infierno de la batalla sin un arma para protegerse si así lo desea. Voy a llevarte a casa. Por favor, señor. Ayúdame a rescatar a un hombre más. Y no van a subir allá sin ti. Buenas películas para ver en estos momentos. Recuerda que no hay nada más fuerte que la fe. Si tienes algunas sugerencias de algunas otras películas, déjalos en los comentarios. Eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Y lo más importante, suscríbete al canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.